Para comenzar tienes libertad, eres libre también de creer. Si tu corazón encuentra un lugar, te quedarás. Juntos vamos siempre a estar, para celebrar la vida, tengo un compañero para compartir. Amar es una canción, todos juntos cantaremos, es la puerta que abrirá tu corazón. Puedes no saber por dónde empezar, pero al fin lo comprenderás. Si tus sueños haces realidad, tu destino encontrarás. Para comenzar tienes libertad, eres libre también de creer. Si tu corazón encuentra un lugar, te quedarás. Juntos vamos siempre a estar, para celebrar la vida, tengo un compañero para compartir. Amar es una canción, todos juntos cantaremos, es la puerta que abrirá tu corazón. Puedes no saber por dónde empezar, pero al fin lo comprenderás. Si tus sueños haces realidad, tu destino encontrarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!